El día de hoy reaccionaremos a los videos más realistas de todo Minecraft Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar realismo A todos aquellos que lo logren les voy a regalar un corazón Y comenzamos justo por aquí con unos cuantos magma cubes Que poco realista No, esto no es realismo Ok, tenemos una especie de piscina pero... Está muy meh, realmente no es realista Y por aquí tenemos... What? What? Vean esto, no puede ser, el agua, el agua, las burbujas Esta de 10, esto si es realismo Vean tan solo el agua, o sea el agua realmente se ve muy bien Y esto mismo genera burbujas Tenemos aquí una super piscina 100% realista Está de 10, está muy muy bien hecha Quisiera que Minecraft se viera así ¿Y una rueda? Ah, ok, un poco de agua No, no funciona Ok, es el Minecraft normal, el de toda la vida ¿Qué tal el Minecraft realista? Veamos si funciona Bien, justo por acá De 10, de 10 Vean el agua, el agua, la rueda, está genial El agua, el agua What? ¿Cómo rayos hacen esto? Es demasiado bueno, es demasiado bueno Realmente se ve muy bien Y por aquí tenemos agua ¿Y tintes? Ah, ok Bien, en Minecraft obviamente el agua no se puede pintar A ver qué tal en el Minecraft realista Eh, sí ¿Qué? Ok, ok, el tinte, el tinte Vean, vean cómo se lanza What? Se ve genial Podemos pintar el agua Un agua verde, o amarilla, o qué tal rosa O sea, las posibilidades son enormes Queda de 10 Excelente, excelente Y, ok, por aquí tenemos Mmm, no sé ¿Una piscina? ¿O algo así? ¿Agua? Lava Eh, poco realista Poco realista A ver qué tal por... No, 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 no No, es demasiado bonito La lava, la lava What? No puede ser Queda genial La lava, el agua Esto sí es realismo La obsidiana no tanto Pero por lo demás está muy bien Realmente queda genial ¿Verdad abejita? No sé si me escucho Agua normal Agua... Eso no era agua Lava Ok, eh, es algo muy tranqui Muy normal Y por aquí No, no, no Vean eso Es que el agua realista en Minecraft Queda excelente Y la lava realista Vean esa Esa cosa Se ve demasiado real Demasiado No puede ser Siento que si la llego a tocar Me voy a quemar Vean Parece sacado como de una foto No entiendo cómo rayos hacen esto Pero queda genial Realmente se ve muy bien Y por aquí tenemos Más agua y más lava Eso creo No tengo ni idea ¿Verdad burrito? Ah, muy poco realista ¿Y qué tal por aquí? Perfect Peor aún Muy poco realismo A ver ahora No, vean Qué bonito Y la lava Y la lava Y la lava Debería de quemar eso Eso creo Es madera Ok, fallas Fallas Eso no es lógico Eso no es nada lógico Pero la verdad queda muy bien Esta animación es tremenda Es demasiado buena En serio Quiero hacer un Minecraft Sobre todo la lava La lava me encanta ¿Qué les gusta más? ¿La lava o el agua? En mi caso la lava me encanta De 10 De 10 Y por aquí tenemos Ah, ok Un mecanismo No tengo ni idea Un slime El slime El slime ¿What? Bien, a ver Lo va a activar Pero no debería de funcionar ¿No? O sea, es un slime ¿Qué es eso? ¿What? ¿What the fuck? El slime Muy bien Oveja Oveja ¡Qué lana más bonita! Vean, es lana realista Queda de 10 Y... Ok, ya no es tan realista Bueno, a ver si la coloco No No, no Vean eso Es súper bonito Necesito esa lana en Minecraft Sobre todo La oveja queda genial ¿Y aquí qué tenemos? Ok, hielo realista Vean, hielo realista ¿Y luego? Ah, no sé Tal vez lava realista Quedaría genial El experimento ¿Le ganará la lava al... ¿Al hielo? Yo creo que sí ¡No! ¡Guau! ¡Hola! No puede ser Oigan Esto está de 10 Está muy, muy bueno Queda excelente Queda excelente Ok, a... Pasto ¿Pasto? ¿Esto es pasto? Es pasto sacado de la vida real Traído a Minecraft Queda genial Vean cómo se ve Cómo se siente Bueno, no lo puedo sentir Pero más pasto Más pasto Yo le pongo esto a mi PC Y seguramente explota Estoy casi seguro ¿Y qué es esto? ¿Un raíl? ¡No! No puede ser Esto se necesita agregar a Minecraft Sí o sí Es más, lo voy a agregar mañana De 10 Muy bien Tenemos justo por aquí Un panal O es... Sí es un panal, ¿no? ¿O es miel? No, es un bloque de miel El bloque de miel es muy poco real... Real... ¿Qué? Oigan Necesito esta miel Se ve muy extraña Necesito esta miel en Minecraft ¿Qué? Es demasiado bonita Y rara A ver por aquí No, 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 no ¿Cómo rayos hacen esto? Quiero esa miel Quiero esa miel Es muy bonita No, la van a romper La van a romper A ver, el bloque de miel ¿Cómo alguien hizo esto? ¿Cómo alguien hizo esto? Es demasiado bueno Es demasiado bueno Vean, qué cosa más hermosa Necesito esta miel Esta miel debe de estar en Minecraft mañana Y por aquí tenemos... Bien, agua realista otra vez De 10, ¿ok? Es demasiado agua para una cubeta Imaginen O sea, prácticamente inundas tu casa No, sal de ahí Sal de ahí Corre, corre, corre Bien, perfecto No puede ser Hay una pequeña gotera en la casa ¡Ay, qué bonita! El agua queda genial Es demasiado buena Realmente tanto el sonido como lo demás Está de 10 Y por aquí un creeper 0% realista Muy F F por el creeper A ver, por aquí 25% ¿Hola? ¿Por qué parece un penoche? 25% realista no es suficiente Es muy, muy poquito Pobrecitos No, parece un trapo F por el creeper Tremenda F Ni qué hacer Miren, lo puedo ir pateando Pobrecito Pero se puede, no sé Un 100% realista A ver, 75 Ya camina, ya camina Ok, creeper A ver, explota Quiero verte explotar Vamos No, no El fuego Ok, de 10 Muy bien Tenemos por aquí Más agua realista Y una vagoneta A ver Perfecto Vean eso, vean eso, vean eso Ok Explosión realista Díganme que sí, díganme que sí Y... Perfecto ¡Lul! En la vida real debe de pasar esto Necesito comprar una TNT Ir a un lago Y después explotarla Quiero comprobar que esto realmente es así Se ve muy bien Y por aquí Ok Un reloj El agua El agua Vean el agua Vean el agua Ah, ¿qué hizo? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Paró el tiempo No No, no me digas que... ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Es demasiado bonito Y extraño Pero, no sé Está demasiado bien hecho Esto sí es realista Hasta cierto punto, ¿no? Porque no se puede parar el tiempo Ok, Minecraft Bien Eh, lana Qué poco realista ¿Quién quiere esa lana? A ver, más lana por aquí Lana poco realista No, no me gusta F, F No, no me gusta esta lana Quiero ver lana realista Realista, realista Genial Y... ¿La lana es así? 50% de realista Ok Vean Se ve muy extraño ¿Cómo es la lana en realidad? No tengo ni idea Ah, bien Es muy extraño Ok Ok, ok Demasiado realista Demasiado realista Ven esa cosa Oigan Lo quiero acariciar Qué bloque más raro Ok Está muy bien Pero es extraño Es demasiado extraño Vean esto Ok Que rompió Rompió un bloque La lana es muy fuerte Está mamadísima Ok, eso fue muy extraño Ay, un lomito Eh, lomito ¿A quién? No, no Oveja ¡Corre, corre! F Ah, un lomo Un lomo Un lomito muy poco realista Es el clásico, ¿no? El de toda la vida Pobres lomitos Deja de pegarles No, lomitos Ok, realista Bien 25% de realista Parece un peluche Vean esto ¿Por qué parecen trapos? 75% Bien ¿Por qué no se mueve? Está todo tieso Lomito ¿Estás bien? Lomito Lomito No, no está bien Definitivamente no está bien No tiene vida No, 100% Bien ¡Hala! ¿What? Oigan, queda genial Está muy, muy bonito Demasiado bonito De 10 De 10 De 11 De 12 De 13 Perfección Muy bien Justo por aquí ¿Qué es esto? Arena de almas Arena de almas Poco realista A ver Bien Bien, es lo clásico ¿Y qué tenemos por aquí? Ok Vean ¿What? ¿Hola? Ay no Ay no Ay no No, 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 no No, no, no Qué miedo ¿Qué es eso? ¿What? Son fantasmas O algo así No sé ¿Vieron esa arena? ¿Vieron esa arena? Ay no Ay no Ay no Diosito Diosito No, qué miedo ¿What? Odio esta arena No, no me gusta Vean Salen fantasmas Qué horrible Slime Por fin Algo bonito Bien, slime Y slime Y miel ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver Es un reloj Bien Perfecto Perfecto Esto sí es realista A ver, por aquí Tiene una carita ¿What? Oigan Esto se ve muy, muy genial Y muy realista A ver No sé Parece como un dulce ¿Funcionará? A ver Vamos a ver Bien Esto es realista Esto es muy, muy realista Por fin Un clip muy realista Es muy extraño Parece ASMR Qué extraño Queda genial Queda genial Necesito estos bloques Los necesito Y ok 0% realista ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama grey? Al menos en inglés ¿Qué significa? Es como lodo, ¿no? O algo ¿Qué es esto? Oh No Se siente raro ¿Una bola de lodo? Ok Eh, se puede No puede ser No Y es 75% realista Ahora imaginen al 100 Es demasiado bonito No Necesito esto en Minecraft ¿Qué es esa cosa? ¿Lul? Hola Mi pico No, no, no No El palo El palo El palo El palo ¿La cubeta? ¿What? ¿La vieron? Ok 0% realista Pobre slime No sufres No le pasa nada F F Ok, por aquí Bien Ala Rompió el slime No No puede ser Oigan What Parece un chicle Esto sí es realista ¿Y esto qué es el 25%? A ver El 100 El slime Vean eso Ah Ok Está demasiado bien hecho Demasiado bien hecho Parece como un chicle Se ve muy realista Demasiado bien Esto por aquí Mercurio ¿Qué? ¿Qué? Hay mercurio en Minecraft Se supone que eso es tóxico ¿No? No, 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 no Cuidado No, no, no Ay, no, ay, no Sí, raro ¿Tanto cabe en una cubeta? ¿Tanto cabe en una cubeta? ¿En serio? Ay, no Está saliendo de la casa ¿What? Oigan No tiene mucha lógica Es muy extraño Odio el mercurio Ok, de 10 Pero no tiene mucha lógica Que en una cubeta Quepa tanto mercurio Ok Ah, vidrio realista No sé Sí, sí lo es Sí lo es Definitivamente eso es vidrio Muy, muy realista No, 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 no Ok, se ve muy extraño Se ve muy extraño Y aquí tenemos vidrio normal ¿Por qué hay dos tipos de vidrio? A ver Un poco realista A ver Ahora esto Ahora esto No, qué bonito Vean Esto va a doler Esto va a doler Ah 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no ¡Hala! Ok Esto es demasiado realista ¿Esto es Minecraft? No puede ser Minecraft Vean esto Necesito este vidrio Imaginen las posibilidades Y por aquí Un cortador Ok Un cortador realista Tenemos justo por aquí Un zombie Creo Bien Bien, en Minecraft no funciona El cortador Está muy meh No puede cortar un zombie Esto es muy poco realista Ay, caray Ah, caray ¿Zombies? No Oigan Parecen zombies de gelatina Demasiado ¿Qué es esto? No Ay, no Ay, no No, no, no Zombies, ¿están bien? Esto es muy realista ¿Hola? Ha de estar un poco incómodo, ¿no? No, bueno, no tienen No, sí tienen ¿Qué? No puedo superar eso Me voy a traumar Ok, tenemos un gatito Eh, muy poco realista Del 2022 O sea Un gatito normal Bien, es un gatito Que es muy poco realista Es el gatito clásico De todo Minecraft Vean qué bonito Ojo Vean, está comiendo pescaditos ¿A quién no le gusta el pescado? Ah, 2069 Ok Ah, bien Y... Hola ¿Gatito? ¿Los gatitos son de peluche en este año? Yo creo que sí A ver Hola ¿Por qué no se paran? Gatito Gatito Te tienes que levantar A ver 3022 Aquí debería de ser un gatito muy realista Pero ¿por qué no se mueve? ¿Gatito? ¿Es un peluche? No, pobrecito Gatito Párate Ok ¿Qué tenemos por aquí? Ah, una montaña Ah, caray Ah, caray ¡Ay! ¿Un meteoro? ¿Un meteoro realista? Demasiado realista Ok Por esto se puede extinguir Minecraft Igual que los dinosaurios Entonces Qué peligroso ¿El fuego? ¡Hala! Vean, el fuego no me convence No me convence tanto El meteorito se ve muy bien Un poco extraño Pero no sé A mí No Mala idea Mala idea Mala idea ¿Qué es eso? Ay no Ay no 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 Oigan Qué explosión más cool La tierra La tierra de Minecraft No 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 Ay qué horrible No Ay Demasiado bien hecho Esto está demasiado bien hecho Vean las piedras What El meteorito El meteorito El tremendo meteorito Que está ahí da miedo Demasiado miedo Es muy muy bonito Está demasiado bien hecho Hasta tengo Un poco de miedo Un poco de miedo Aunque soy un creativo No se puede morir Pero está demasiado bien Eh imaginen Meteoritos deben de ser así en Minecraft Si es que los agregan algún día Que lo dudo Pero quién sabe Se vale soñar Bien Una calabaza Ok Bien Es la clásica Ok Calabaza clásica Calabaza realista A ver Esta es la normal ¿No? Mmm Sí La típica O sea una calabaza normal Corriente Calabaza Y por aquí Ah caray Ah caray La calabaza Ay no ¿Por qué sacó dulces? ¿Las calabazas tienen dulces? Cree que tenían pulpa de calabaza Bien Qué extraño La calabaza está tremenda Está tremenda Eh Tenemos un slime Bien Un slime muy poco realista Demasiado Pobre slime F por el slime Y de este lado Ok Un slime realista tal vez Bien Ah Ala What Esto es ASMR de Minecraft No Vean eso Bien Ahora con miel Primero miel normal Ok F Pero es un pistón pegajoso ¿Por qué no se pega? Ok no Ay no No LOL Oigan Esto es muy extraño Necesito ese slime Lo necesito Y bueno es miel Slime y miel Los dos Son demasiado buenos Y extraños Ah no sé Se siente como ASMR ¿Verdad pollo? ¿Verdad? ¿Verdad? Oveja Es ASMR de slime Y de De miel Es súper realista Queda de 10 Queda de 10 Justo por aquí tenemos Leche Leche realista Eso no es leche O si Oigan ¿Qué es esto? Esto en serio no es leche Estoy seguro Ah ¿Qué es esa cosa? Parece como un moco O no sé Agua verde Agua verde En definitiva Debe de ser agua verde Es muy raro Ah no Es agua slime Slime de agua No sé Se siente muy extraño Hubo una explosión realista Con el slime agua Ok queda genial A ver Vamos a ver Justo por aquí un poco de piedra Una TNT Y a ver si la explosión es realista Porque el slime Se ve muy raro ¿Vieron la TNT? ¿Qué animación más rara? Bien Explosión Y boom No sé No me convence No me gusta mucho Y por aquí tenemos un poco de piedra Piedra Bien Más piedra Unas torres de piedra ¿Qué está haciendo? Slime Y Ah caray Es slime Tiene ojos Esto debería de funcionar En lógica Pero no funciona Vean No F O sea colocas el yunque Pero no lo sostiene Que se debería de poder Porque es un slime ¿No? Al menos en teoría A ver por aquí Ala El yunque es ahí Hola Slime Está cargando No puede ser Vean pobrecitos Está volviendo largo Está cargando Qué fuerte Qué fuerte No puede ser Es muy raro Es muy muy extraño Slime ¿Estás bien? Espero que sí Qué fuerte Esto es realismo 100% Está demasiado bien hecho Necesito este slime El slime sí lo quiero en Minecraft Muy bien Justo por aquí 0% de realista Eh ¿El bloque de magma? Ah Ok Es un bloque normal No tiene la gran Se quedó flotando Bien Minecraft Minecraft Me encanta tu lógica 25% 25% Ala Es que el bloque de magma Está hecho de magma Entonces Es muy lógico Vean Se deshace Ok 0% realista Bien Le cae un yunque Perfecto Minecraft 100% Ahora ¿Qué tal? El realista Vean eso Vean eso Ok Eh Ala No Qué bonito Se ve demasiado bien Demasiado bien Y es el 75% Ojo que vamos a llegar al 100% A ver Justo por aquí Vean la diferencia Vean la diferencia A ver Una flecha Perfecto Lógica Lógica Esto es muy lógico Ahora ¿Qué tal? En el realista Bien Eh Justo por aquí Y Ala Lo atraviesa Vean No Queda genial Qué bonito es lo bonito Ok ¿Y qué es esto? Ah Grava Eh Grava Ok Eso sí es realista Bueno No realista la grava Sino la gravedad ¿No? A ver por aquí Suscríbete Creo que dice eso No No tengo ni idea Pero suscríbanse Sí Dice eso Pero en inglés Ok Esa grava queda genial Está muy muy bien hecha Arena Bien Arena normal Ah F F la arena no funciona Ahora ¿Qué tal? La arena realista Vean eso Oigan La arena De 10 De 10 Y dejen su like Queda genial Necesito ir a la playa Sobre todo con este tipo de arena Qué bonita Ok El ojo El ojo de ¿Qué rayos es esto? Esto no es Minecraft Vean Los shaders y el ojo Son geniales No 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 puede ser Está por aquí el estronjo Vean Qué bonito El amanecer O el anochecer No sé qué sea Pero queda muy bonito Debe de estar por aquí el portal Al menos eso creo Es que son muy bonitas La animación está súper bien hecha Súper bien hecha Y el portal El portal ¿Qué es eso? ¿What? Un triángulo No puede ser Es el triángulo iluminati ¿Qué rayos? Hola El portal No puede ser Imaginen el end de esto Qué bonito No puede ser Las enderpells Tienen que ser así en Minecraft Sería genial Ay no Ay no Ay no No puede ser Esto sí parece que comunica otra dimensión Es más La dimensión da miedo Yo no entraría ahí No Ay no Se está comiendo las cosas Los bloques Mala idea Muy mala idea Muy mala idea Cuidado Vean No puede ser Necesito este portal Lo necesito Vean Hola De 10 Qué bonito Y justo por aquí Flores realistas Bien Se ven muy bonitas Demasiado bonitas Bueno son girasoles Vean El lomito Oh qué bonito Trajo su hueso Te lo voy a quitar Ahí está Lo lanzamos Y Lomito Hasta la próxima Ala Ok El lomito es muy bueno para poder cazar huesos Demasiado bueno Lomito Se perdió Este lomito realista es muy bueno A ver Otra vez Otra vez Ahí te va Y va de nuevo Lomito Ah Perfecto Imaginen poder tener un lomito realista Que puede ir por un hueso Al menos la mecánica del hueso No suena tan mal Yo pienso que sí o sí se puede agregar Por aquí tenemos un poco de fuego Ah Y está entrando a su casa Vean No Es súper tierno Ay necesitamos inventar puertas para perritos Sí o sí Estaría genial Demasiado bien hecho Ay qué bonito Uy se va a costar Es demasiado bonito En serio Agregar esto es muy básico Al menos las puertas para perritos Y que puedan jugar con los huesos Pienso que sería una excelente idea para Minecraft Demasiado Se tiene que agregar Y justo por aquí Ah Lava Eso creo No tengo ni idea Esto no es lava Es oro Pero ahí aparece lava Esto es como lo del mercurio Pero con lava Es oro ¿No? Es que la lava no es así Es oro Quiero hacer una manzana de esto Vean qué bonito Hay demasiado oro en esa cubeta Por aquí Ah Ok Ah caray Ah caray Ay no Ay no Los backrooms ¿Cómo llega aquí? Mala idea Muy mala idea Bien Esto parece muy peligroso Ojalá que no se aparezca nada Por favor Por favor Por favor Diosito te lo pido Ah Ay no Ay no Todo bien Todo bien Todo bien Vean esta cosa What No 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 Esto es una pesadilla Es una pesadilla muy fea Pero me da ansiedad Me da mucha ansiedad ¿Qué es eso? Ah No Corre Corre El sonido El sonido Corre 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 No no A la izquierda A la otra izquierda Ay no Corre Corre Ya se fue No se va Corre 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 Ya se fue Ya se fue Estoy a salvo Eso fue más fácil De lo que Eh Ay no ¿Dónde estoy? Las escuela rooms Ay no No por favor Que no aparezca nada Qué horrible Qué horrible What Espero que el video Te haya gustado muchísimo No te olvides De dejar un buen like De suscribirte Y de comentar Tu minuto favorito El